Vale, yo aquí lo que hago es que me quito los cohetes, porque de momento no los voy a usar, me dejo un 60% de combustible, ¿vale? Y con eso me valdría, tío. Y mira, voy a poner el arranque, algo que es un chetazo, voy a poner el arranque automático y mientras tanto voy viendo a ver si estamos emitiendo o no. Los cohetes no los vamos. Yo eso me los quito siempre, tío. Por lo menos en la primera parte del combate, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Porque vamos a llevar peso y de momento no nos vamos a acercar tanto a los objetivos como para tirar cohetes. Ya cuando la zona veamos si tenemos que volver a rearmar, repostar y tenemos que volver por la zona y ya hemos limpiado algo, pues bueno, ya te la puedes poner si quieres. Pero mientras tanto, mira cómo echa fuego. Hola, Dai, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Es Teli y lo vuelas en el arma? Aquí es canela fina, tío. Muy jodido, por cierto. Muy jodido. Pero canelita fina. Tenemos que darle alarma, tío. Rafa, tú le dabas, ¿no? Alarma. Sí, lo tengo desinstalado, pero... ¿Deinstalas rápido, otra vez? Claro. Pues va a ser que hace... No. Tala mucho. No sé que hace bastante tiempo que deje de... Pues fíjate, yo que no lo he jugado nunca. Bueno, vamos a ver. Vamos arrancando. Salimos rumbo norte. Seguimos la carretera, todo este valle y vamos limpiando la zona. No sé aquí la frecuencia del AWACS. De hecho, en el CAMOF... No sé cómo va, sinceramente. Es que ni me acuerdo. Eh, vamos a ver. Frecuencias, frecuencias. AWACS. Field Hospitals. Anda, coño, esto han cambiado, tío. Me han metido cosillas. Comunicaciones, AWACS, Overlord 299. Pero claro, aquí... Aquí... Yo creo que esto no va a funcionar así. Voy, encima lo tengo en ruso. El... El que el... Ay, no tenemos AWACS. Tengo la cabina en ruso, tío. No me ha dado tiempo todavía a cambiarla. Tierra, yo te espero, ¿no? No, no, es cierto. Con lo que ha tardado en cargar... Ni de coña, vamos. Que cabrón, dice ahora. El Eji ya está dentro. Faltas tú. A la arma. Pues... Sí, sí. Tiempo al tiempo, no te preocupes. Eso sí, quiero que me hagas un paracaidista, tío. A ser posible. Opciones. Sería la hostia, macho. Bueno, Rafa, aquí las luces, aunque... Yo no me las pongo, ¿vale? Porque... Vamos a... Estar a la beacon... No me acuerdo si estar a la beacon, coño. Yo creo que sí. Está muy visible, ¿no? Claro. Vale, esto está, esto está. A ver, pilotos automáticos... Funcionan, ¿vale? Vale, vamos a ver. Vale, esto funciona, sí. Vale, si le doy aquí y si le doy aquí... Vale, el cañón. Pues uno listo, tío. Va. ¿Tú también? No, ¿no? Eh... Terminando, terminando. Ok. Voy saliendo. Tren arriba. Vale, te veo que estás haciendo ahí algo. Sí, se nota que llevo tiempo sin... ¿Eh? Bueno, no te preocupes. Vale. Eh... Vamos a ponernos rumbo norte, Rafa. Ok, espérate que pongo la vuelta. No, va bien, va bien. Va bien. A ver seguido. No te perdí. Eh... Yo sigo rumbo norte. Vira 180 grados y me verás. Por cierto, vamos a preparar esto. Eh... Ponte... Ponte ya el Master Arm. Sí. Qué guapo, tío. Saltando en paracaídas. Qué jodido eres. Vale, la cosa está por aquí, cerquita, eh. Uy. Alguien se está conectando. Lagazo. ¿Me ves? Sí, pero... Sigo detrás de ti. Sí. Yo tengo que... Vale, vale. Yo voy a entrar en estacionario, ¿vale? Desde aquí. Vale, vale. Combativa, combativo, oí tú. Entre que... He dormido poco. Vale. Entro en estacionario. Este me parece que era... No me acuerdo, tío. Irredito, advance. No, pero no vais a avanzar ninguno. Vale, Rafa. Estoy ahí en... Preparado. A ver. Vale, veo objetivos. Vale, vale. No te preocupes, que yo aquí aún tengo... Problemas habituales. ¿De qué? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo echar un cable? No, nada, tío. Bueno, que... Estoy intentando hacerme con él. Ah, bueno. Vale, yo no sé si este le dará o no le dará. No, estamos fuera de alcance, tío. Tengo que echarle un poquito para adelante. Bueno, voy a aprovechar que me voy acercando muy despacito, muy despacito. Hola, mate. ¿Qué pasa? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque a ese ya no le suelto ni pa' Dios, vamos. Tú, mientras tanto, ve haciéndote, Rafa, sin problema y ya está, macho. Sí, sí, sí. No, no. Creo que... Vale, tengo un puesto. Que no me voy a meter allí. De esta manera allí no me voy a meter. Vale, vale. Yo voy limpiando un poco. Sí, ahí estamos en rango. Sí, señor. Bueno, ahí sí tengo el más A, tío, encendido. Y no se enciende la pantalla. El láser. Tienes que encenderlo también. Tengo encendido, Alberto. Bloca algo delante. Y verás cómo se enciende. No, no. ¿A qué no se enciende? No voy a la pantalla cultural, tío. Espera, tío. Aterrizame. Uy, va. Se ha caído el misil antes. ¿A qué coño le da? Rifle. 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 Tirando pepinos. No, mira, ahí tenemos a otro. Vale, vale. Ok. Vale, vale. Todo tranqui a lo tuyo. Splash. Bien. Rifle. Ya te digo que sí lo he visto, macho. Lo de Beirutela, ¿eh? ¿Qué era? Por lo visto es eso. No sé si se comentaba que es un almacén de explosivos o algo de eso. No. Mira, antes de acercarme más, ya sé que esto es una salvajada, pero voy a tirar un pepino ahí y a ver qué sobrevive. Mientras tanto, voy a pasar a estacionario. O un ataque. Ya veremos. A ver, macho. Joder, tío. Nada más que mierda en el mundo, tío. No me jodas, macho. No podemos estar tranquilos nunca, tío. No podemos estar tranquilos nunca, tío. Rifle. Adiós. Toma ya, pues todos, de golpe. Bien. Lo siento por vosotros. ¿Y aquí qué hay? Aquí algo hay. Aquí te caberá algo. No parece. Bueno, pues voy a seguir. Allí hay soldadesca. Vamos para allá. Rifle. Crimen de guerra, te digo, tío. Ahora es que me dan mucho por culo, macho. Que luego me estén disparando. Los fusileros. Coño, mira todos los que hay ahí. Y aquí... A ese no llegaré, ¿no? Como llegue, vamos. Me fumo un puro, ya te digo que si llega. Rifle. ¿Por dónde estás, Rafa? Estoy en tierra, tío. Intentando... Solucionar eso. Al igual que es lo que pasa. A ver si es que no has activado algo, tío. Está todo, Alberto. De verdad. Está todo. Pero algo hay que no... Oye, va. Voy a manejarme un poco. Tío, voy a coger otro ali, ¿vale? Vale, tío. Que es que no... Sí, a ver si va a estar bugueado. A ver, otra cosa es que me cueste porque llevo tiempo, pero no... Mira lo que hay ahí. Pues... Pues... Mismo procedimiento. Si hace falta, voy a rearmar. Pero a estos les cae otro. Rifle. Mirá lo que me encontré. Cojones. Cojones. Date quieto, hombre. Date quieto, chico. Tío, que se me va a ir al final. Míralo. Venga. Tire pa' ya. Tire pa' ya. Y la verdad es que es impresionante lo de Beirut, tío. Tampoco os fallecí todavía ahí, ¿eh? Sí. Para lo que podía haber sido eso, ya ves. Rifle. Si ha habido poco, sí. ¿Qué más? ¿No ha habido esplaz? Es que se está reventado, yo creo. ¿Alguien en el tejado? ¿Nadie? ¿Nadie? Venga, va el cañón. Venga, va el cañón. Vale, mira qué cabrón el del IGLA. Pues tú vas a hacer el siguiente. Claro, tío. ¿Por qué no se me enciende la pantalla, tío? ¿Has probado eso a blocar al frente? No puedo, Alberto. Mientras no se me encienda la pantalla. Sí, 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 a mí yo la pantalla muchas veces se me enciende cuando bloco. O sea, si le das... Mira, hay un botón. Mira, a ver, prueba a ver... Prueba a ver... Tío, tío. ¿Por qué no? Dale la O. A ver si se te enciende. No. ¿No? Vale, pues prueba una cosa, tío. Cógete otro helicóptero y déjale que el arranque él solo. Sí, mate. Lo del emérito también lo he visto. Nada, tío. Si es culpable, pues como todos. Ya está. Ahora lo he entendido, ¿verdad? Ay. Pero no he hecho nada que no hiciera antes. De verdad. Tengo la Cessna con una escopeta de cartuchos arrancando motores. Buenas tardes. Y no has hecho nada diferente. No, tío. Pues como se melea con el cañón, tío. Buah. Venga, y rafagazo. Ese ha caído, ve ahí, eh. Ese ha caído. Y tú, ¿no te meneas? Pues tú también vas a caer. No, no, ya se ha pirado, tú. Pero bueno, mientras no esté todavía... No hay problema. O sea, a ver, el... No has... De momento no es culpable hasta que no se demuestre, evidentemente. Entonces él puede salir. Otra cosa es que se le reclame y no venga, como Puigdemont, por ejemplo. Alberto, saliendo. Vale. Pues yo tengo que ir para allá a rearmar, eh. El cabrón este no cae, ¿o qué? No cae, pues te lo dejo, Rafa. Porque estoy viendo ahí otra cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No jodas, que está ahí escondido... Rifle. No jodas que está ahí escondido un Sam. No le he dado. Bueno, no pasa nada. Te tengo localizado. Voy para abajo, tío. Eh, coño, yo aquí... Y lo mismo tengo algo... Todo tuyo. No, hombre, volvería, tío. Estoy convencidísimo, vamos. Volver seguro que vuelve. No, porque de no hacerlo puede perjudicar muy seriamente a la monarquía. ¿Te has cargado a los soldados que hay en una edificación a la izquierda al entrar en el valle? Unos cuantos, sí. Me he cargado. Pero eso no quita, como siempre, que no haya restos, ¿vale? Ok. Hello. Lisu, 27 pirata. ¡Qué pata! ¿Qué tal? Vamos a ir bajando tren. Adi, estamos en el TS del escuadrón. Espera, déjame que aterrice y me des silencio el micrófono, tío. Que te estoy escuchando por ahí en el Discord. No te preocupes, Alberto. Ah, vale, tío. Esta mañana he visto un vídeo en YouTube de un tío que sigo que se llama el canal del mundo de la aviación. Tiene un vídeo del K-Mod, que es guana, una gozada, tanto del K-50 como del K-52. Os recomiendo que lo veáis. Es un canal muy guapete. ¿Dónde aterrizo? ¿En este? Venga, vamos aquí atrás. Ya que estamos. Coño, aquí hay un vehículo. Ojalá, para ti. Venga, ahí, un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos. A ver si me rearman, tío. Cañón y cohetes. Pues me ha dado, tío. ¿Te ha dado? Sí, pero no sé hasta dónde. Pero estás... ¿Sigues vivo? Sí, tengo que volver. No voy a saber. ¿Y quién te ha dado, tío? ¿El Sam que está allá al fondo? No, ahí en el edificio, ese primero, hay un... Hostia, pues... Te ha dejado el morro guapo, eh. Sí, la cámara. Bueno, pero no me ha tirado, eh. No, no, ahí te veo, ahí te veo. Te ha dejado el morro fino, tío. Ten cuidado. Ten cuidado que está en el primer zip que tú has atacado, eh. Era un tejado, ¿no? No, no, no. Es un vehículo. Ah, que es un vehículo. Bien, bien, claro. Yo estaba por ahí en estacionario. Sí. Y te ha zumbado. Y te ha zumbado. Joder. Mira. Te ha dejado, dice pirata, el morro y la cadena como queso lleno agujeros. Ya te digo. Hostia, tú. Vamos, que te has salvado de coña, eh. Estás agujereado por todos los sitios. ¿Eh? Vale, pues yo voy saliendo, ¿vale? Para estar haciendo fuego todo el rato, tío. Para que me reparen. Eh, pues tarda tres minutos. O sea, que lo mismo te interesa cogerte un helicóptero. Sí. Eh, ¿yo estoy ya servido? Sí, yo estoy servido. El cañón. A ver. Sí, el cañón también, 24. Pues ala, me piro, tío. Cuidado que estoy llegando aquí a base. Y estás muy loco. Ya te veo. Trepo rápido. Te paso por tu derecha. Eh, no, Adai. Este es un DLC, tío. Aquí en DCS poco hay gratis. Muy poquito. Dicen que es de una fábrica de fuegos artificiales. Los vídeos parecen de una... La verdad es que es la hostia. Yo cuando lo he visto digo, no jodas, tío. Ahí han tirado una GBU-12 o algo de eso. El caso es que si lo pasas despacito no se ve que caiga nada encima. Pero al principio me lo he planteado. Digo, hostia, a ver si va a ser algo de eso. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Bienvenido, hombre. Vale, entonces. Rafa, ¿me informas que están en el pueblecito ese, primero? Sí, en el primer. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es... Voy a coger altura. Me voy a poner aquí detrás de la montaña esta. Cojo altura para protegerme en la montaña. Y a ver si puedo hacer algo. Vale, tengo láser, tengo tal. Moving targets. Me parece que era este. Oye, ¿me puedes decir, Rafa, cuál es el botoncito de Moving targets? ¿Sabes cuál te digo? Sí. El de mover el... Sí. De los cuatro que hay... Lo tengo mapeado. Sí, pero míramelo en el láser. Con que me lo mires en la zona del láser me vale. Pone MOV target. Es el... Es el... Desplazamiento... El KU31 esquiva. Ahí está. Desplazamiento a la derecha. No, 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 no es eso. No es eso. Espera, espera, voy a ponerme en estacionario y te digo. Vale, espera, estaba arrancando. Porque tú lo tienes en inglés, ¿no? Sí. Vale, mira, si me miras donde pones el láser, en la rodilla izquierda... Sí. La rodilla izquierda, también. Vale, hay cuatro botones azules al lado de donde se pone el láser. Ah, lo del autoturn y el... Sí, autoturn y el moving target. Es el moving target. ¿Cuáles son, tío? Sí. Pues el autoturn y el moving ground target. Sí, pero es que yo lo tengo en cirílico, entonces no tengo ni puta idea de cuáles son. Empezando arriba a la izquierda... Ah, vale, sí. Disculpa, disculpa. De los cuatro, el primero de arriba a la izquierda, de abajo, el de la derecha. Vale, perfecto. Gracias, tío. Ahora sí que sí. Vale, pues entonces... Sí, está en perfecto... ¡Ah, aire, eres pesca, coño, macho! Te cambia el nombre, me cago la leche. Cuidado con las carteras que ha venido Jesús. Vale, pues entonces vamos a subir un poquitín. Tenemos el láser, tenemos puesto... Seleccionamos la movida esta y... Mandamos esto para acá. Y a ver si encontramos el vehículo que dice Rafa. Te va a disparar, bueno. Al menos a mí me ha disparado. Tú es que tienes tendencia a que te disparen, macho. Yo no. Tranquilo. Vale, pues... Yo no veo nada, tío. Bueno, sí, me ha disparado. No veo... No veo ni vehículo ni hostia. Bueno, yo para allá, ahí te lo levanto. Joder, cómo ha sonado eso, eh. Cómo ha sonado eso. Porque no será... A ver si va a haber por ahí un igla, eh. Hombre. Bastante, me tío. Bueno, un igla yo creo que te cepilla... Te caes entero. Yo no veo aquí nada, tío. No veo allí nada. Voy a bajarme otra vez para esconderme en plan cagueto. Voy a ver porque allí se ve pueblo, otro trozo de pueblo. Mira, ahí se ve... Ya veo un igla allí. Venga, pues vosotros vais a ser los primeros. Otro pepinito. A ver si por lo menos sale lo que hay ahí. Ahí tiene que haber algo fijo. A mí me gusta la gasolina. Dame más gasolina. ¿Por dónde estás? Terminando de arrancar motor, Alberto. Vale. Yo es que te digo que en el puebluzco este yo no veo nada. Gracias. Pues vamos. En el primer sitio. Iba yo un poco confiado para allá. Y era desde el puesto fronterizo. No de las edificaciones que hay ahí. Ah, tócate los huevos. Vale, vale, vaya. Es que estoy controlando el puesto de control. Vale, 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 vale. Pues venga. Vamos. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. El puesto fronterizo. Ah, coño. Coño. Es que este primer puesto fronterizo... Voy a ir tirando bengalas por lo que pueda pasar. Venga, vamos a quedarnos por aquí. Primer puesto fronterizo. Vamos a ver. No será este de aquí abajo. No, vale. Esto es un chiringuito. Vamos a poner esto aquí y aquí otra vez. Todos esos han caído. Primer puesto fronterizo. Vale, veo un soldadillo. Pero es que todo lo demás está... Está frito, tío. Qué raro, macho. No, ha sido de ahí. Es que yo no... Es que yo me he quedado afuera. Bueno, bueno, ahora lo miramos. Hola, Javi. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Aquí nos pillas buscando mandanga. Pero no vemos una mierda. Vemos ahí un soldado. Ahí al fondo. ¿Has salido ya, Rafa? Sí, tío. Pero aquí hay algo que no me enciende la... ¿Otra vez, tío? Otra vez, otra vez, tío. No sé por qué. Coño, ya tenemos a Wax. Ya tenemos a Wax. Eh... Puesto. Máster ha mixtado. Máster ha puesto. Bloqueo. Desbloqueo. Voy cambiando de arma. Vendría de puta madre, pirata. Bueno, ya tengo la Wax. Por lo menos algo es. Lo que pasa es que tengo que mapearme el botoncito de la radio del camoff. Que no lo tengo. El PTT. No sé, Álvaro. De verdad. Me gustaría saber qué es. Uf. Es que cuando las cosas se ponen así, tío, es una puta mierda. Cuando las cosas le da por fastidiar, tío... Venga. Vamos a frenar un poquito. Pues hace aire por aquí o qué. Por aquí estoy yo, Alberto. Cuando esto quiera funcionar, pues me meteré en el valle. Vale, tío. Pero es que esto no sé si está reventado o no, tío. Le voy a tirar un pepino por si las moscas... ¿Qué coras me da esto, tío? De verdad, ¿eh? Pues sí. Sí, porque son cosas que son incomprensibles, tío. Dices, pero ¿por qué? Splash, digo, rifle. Y aquí, aquí, aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber de todo. Splash. Bien. Es que estoy intentando descartar que es fallo mío. Es que te haya pasado dos veces, tío. Bueno, y empezó a funcionar por lo mismo que lo estoy haciendo ahora. O sea, nada de que tú dices, no, es que se te ha olvidado el master app. Sí, sí, sí. Que no has hecho nada diferente, vamos. Mira, ahora ha ido. Haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, Alberto. Cosa más rara, tío. Bueno, pero mientras haya ido, tío, pues ya está. Vale. Me bajo, Rafa, que esto en principio debería estar limpio. No sé dónde está. Ya has entrado, me imagino, bastante el valle, ¿no? No, 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 qué coño. Yo soy un cagarro, tío. Yo soy el que entres tú. Me he buscado a ver dónde estaba. Oh, 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 me están disparando. No, no, este, el mismo, bro, mira. Ahí hay algo, sí, sí. Ah, pero es que yo no lo he visto desde ahí, tío. Es que me tiene coraje a mí. Vale, vale. Yo me doy media hora ahí y no he disparado. Y así yo llegué yo. Es curioso, ¿eh? Pues te lo dejo a ti. Eh, no, la gaza ahora no. No, qué va, qué va. Te estoy viendo, venimos afuera. Me voy a quedar por aquí. Vale. Te estoy disparando, ¿eh? Sí. Echar el primer... Sí, 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 sí. Ya he visto, he visto la trazadora. Pero evidentemente debe ser un vehículo porque eso es demasiado... No, eso... Land dispara como, vamos. Si no hubieron mañana, igual. Pero debe estar escondido, no. Lo siguiente. Láser. O sea, tiene que estar escondidísimo, tío. Vale, voy a cambiar de... Voy a cambiar de posición, tío. Buenas tardes, gente. Yo no sé si... Con de puta. Ya está el lejí, liándola. A ver. Lejí, estamos en el TS del escuadrón. Vale, ok. Venga. Bueno, estoy haciendo aquí unas cosillas ahora. Así es o menos. Vale, ok. Así, tío. Ok. Mío. 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 ¿Por qué no es mío? ¿Por qué no es mío? A mí... Eh... Ya le he visto. Ya le he visto, tío. Qué cabrón. ¿Dónde está metido, macho? Pues espérate. Le voy a hacer una... Le voy a meter una, pero bien. Se la voy a meter por arriba, al desgraciado. ¿Dónde está metido, tío? Está metido en el pueblo, entre dos edificios, tío. Desde... ¿Dónde estaba...? Bueno, la posición tuya no la veo. Pero vamos, me voy a subir aquí arriba y le voy a tirar uno desde arriba, que le voy a dejar fino. ¿Será, cabrón? ¿Dónde se ha metido? Tú no te metas mucho más para allá, eh, Rafa del Valle. Vamos a subir. Claro que me interesa es trepar. Pues... no. Falsa alarma. Falsa alarma. No jodas, tío. Nada, que se me ha ido de rango. ¿Dónde está? ¿En los edificios de la izquierda, Alberto? No, no, que lo he perdido, que al final lo he perdido. ¿Por qué no será eso? Yo es que me sale de las dos primeras edificaciones que hay ahí, eh. Rifle. Splash. Ya ha caído. Cabrón. Se veía el culete un poquito, nada más, tío. Qué desgraciado. Míralo. Bueno, ya podemos avanzar, Rafa. ¿Por dónde estabas? Sí, detrás, Alberto. ¿Detrás de mí? ¿Eh? Espérate, tío, que oigo al Legi dentro de ti. Ah, le he silenciado al Legi. Bueno, me he silenciado yo en Discord. Yo tenía que ver eso igual. Espérate. Estoy detrás de ti, Alberto, ¿vale? Vale. Vale. Tienes que tener cuidado y en el siguiente pueblo a la izquierda también hay mandanga. Sí, sí. De hecho, ahí es donde va a estar todo lo gordo. O sea, si conseguimos limpiar eso, de puta madre. No, sigue algo, ¿eh? Ahí sigue, Rafa, algo. Vale, me la voy a jugar. Va, pero ahí lo que hay... Debe ser un soldado, tío. Uf. Un soldado a los cojones. Que me han zumbado, me han zumbado. ¿Qué más? ¿Cómo? Mira, me han dado, me han dado. ¡Pum! ¿Qué tan zumbad, Rafa? Es que no sé lo que ha dicho. ¡Hostia! Venga, vamos a empezar. Eliminar carga de pago, eliminar carga de pago, quitamos combustible. Vamos a ir y... Y arráncame tú, venga, por fin, por fin. Mientras tanto, ajustar controles. A ver, porque es que aquí... Si yo le doy aquí... Si yo le doy aquí... Vale. Las comunicaciones... Ajustar controles... Comunicaciones de radio. Pero... Menú de comunicaciones. Pero cuando estoy en vuelo, no me deja comunicar nada. Panel de navegación, colectivo... Me tiene nerviosito, perdido el lejiguillo. Vale, 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 ok. Que digo que me han tirado, tío. Ya, por fin. Ahí. Botón del sintonizador... Es que yo no sé, debería de estar en el cíclico. Camina otra vez, Robert. Digo, colectivo. Entré. Bueno, pasa nada, hombre. No, aquí no. Entonces, aquí en el camón, cuando quieran hablar... Por la radio... Está en el cíclico. Esquivas... Nada, nada. PTT. Ah, el PTT. ¿Va a ser esto? Ahora lo probamos. A ver si es eso. Tío, mira que me jode. Pues hay que eliminar al del pueblo ese, macho. Más mejor de a mí que llevo un rato intentando volar y no puedo dormir. ¿Y qué hay con la mano? Mira, voy a hacer una cosita, hombre. Coño, le pasa esto. Al final sí que me voy a poner los cohetes. Y se los voy a dejar caer al pueblo. A ver si por lo menos haciendo ahí, tirándole unos cuantos cohetes. Entonces, por lo menos, tío... La, 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 la... A ver... Vale. Vamos, hostia Vale, la APU se ha pagado Eso es, vale ¿Dónde están mis cohetes? ¿Dónde están mis cohetes? Deja uno de volar un poco, tío Y pierdes Tío, pierdes todo, 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 todo Lo pierdo todo, tío Sí, Rafa Ponte en la radio 299, tío ¿Sabes dónde está la radio? Sí 299, sí El 5 lo quitas, el 500 lo quitas, ¿vale? Vale, sigue sin haber, Yeita Ya se la han vuelto a cargar O sea, Yeita, caguaxe Luces fuera, luces fuera, luces fuera Y luces fuera Estoy listo, señor Yo no, Álvaro Vale Vale Vale, cohetes 9 Ah El derecho Buah, que aquí los cohetes, las salvas y todo eso Ya en cirílico Un cojón Un cojón de pato Un cojón de pato Fuera Ahora va Arma la primera en tierra, ¿sabes? Puta madre Anda ¿Me ves? Sí Voy para arriba Todo no podía ir bien Ahora no me levanta el helicóptero Joder Estás gafado hoy, tío ¿Qué pasa? Estás gafado, tío Hoy estás gafado Te dije que no había dormido Pero vamos De ahí a que Es que ahora vaya todo como el culo Sí, no Y tengo los dos motores arrancados, ¿eh? Y aceleran bien No tengo ninguna alarma encendida Pero los amarillos Los interruptores amarillos de la izquierda Las palancas amarillas de la izquierda Las tienes arriba del todo, ¿no? Ahora Ya, ahora Ahora quieres despegar Alberto, ¿eh? Joder Bueno, entonces Aquí hemos dicho que había algo Algún rezagado Tenía que haber por aquí Y por allí también Bien lanzando cohetes, ¿no? Sí. Uy, ya me he quedado sin cohetes, por cierto. Vale, aquí tenemos infantería. Hay infantería. Vale, aquí hay infantería, ¿vale? ¿Dónde? Aquí, en las dos casitas estas. En principio no deberían de hacerme gran cosa. Está bien, ¿no? Mira, mira, joder, como... ¡Hostia! ¿Cómo ha disparado ese, tú? Es que yo creo que están metidos en las casas, ¿eh? Yo no sé si no estará bugueado. ¿Qué estoy disparando allí, a cañón? A ver, ¿cómo me disparan, Alberto? Sí, 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 que sí, que sí. ¿Es que me están jugando? No, no, pues es que... Que sí, ¿no? A mí también me han tirado. ¿Ah, sí? Ya te digo. Pero lo que te digo, Rafa, me da... Nada, hay que irse. Me da que está bugueado y el vehículo que hay ahí está metido dentro del coche, dentro de la casa, ¿eh? Y no se ve. Ajá. ¿No le podemos lanzar a la casa en los pepinatos? Vamos a tirarle, a ver. Es que... No es normal. ¿Cómo dispara? ¿Eso es un vehículo sí o sí? Sí, sí, es un vehículo, es un vehículo. Sí. 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 Y lo mismo va a pasar en el pueblo. Yo la casa la tengo ya. Vale. Viendo el láser. Está en la casa metido, tío. Míralo, míralo. Es claro que está en la casa. De hecho, hay dos metidos en las casas, ¿eh? Uno en cada casa. Míralo. Uy. Uy. Vale. Me voy a separar y voy a disparar contra la casa, lo que decías tú. Sí. Y a ver qué pasa, tío. ¿Te parece? Vale. Ah, es que tampoco nos queda otra. No. Si no, no pasamos aquí, ¿eh? Claro. Vale. Vale. Rifle. Vale, pues... Algo lo has dado. Y a la casa. Y en la otra y otro, ¿no? Sí. Le voy a tirar ya. Rifle. Explotar ha explotado. No, el mío no. El tuyo sí ha explotado, desde luego. Rifle. Le tiro otro. Vale. Sí, ya están explotando las dos casas, ¿eh? Vale. Eh, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Vale, ahora voy a hacer lo mismo. ¿Y hay otra casa bubeada? No, lo mismo en el pueblecito este de aquí al lado. Espérate, me voy a meter allí. Si eso no es fácil. Acercándome un poco, me disparan, Alberto. Eso seguro. Venga. Por si acaso, por si acaso, le tiro, ¿vale? Están ardiendo bastante, ¿eh? Las dos heridas vienen. Mira, y ahí ha explotado otra. Yo, para mí, que está bugeado, sí. No, no, pero ya no dispara a nadie, ¿eh? Yo desde aquí antes me daban, ¿eh? Bueno, es que lo que haya quedado dentro de la casa... ¡Joder! Vale, pues en principio... ¡Listo! ¿Seguimos? Sí, pero no avanzaría mucho, Alberto... No, 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 no. ...impedialmente... Ah, el pueblo ese que tenemos a la izquierda. De hecho estoy en Don Bacon. Pues... Pues a por él. Vale, yo me voy a poner, Rafa, un poquito a tu mismo nivel, pero por la derecha, ¿vale? Derecha tuya. Sobre... A tus tres, por ahí, un poquito más lejos. Vale. Vale. Vale, veo el pueblo. Alberto, hijo, ¿qué trabajo me está costando llevar el helicóptero? Sí, tío. Falta de práctica. Eso... Te das un par de vueltas por ahí... Y ya verás que viene. Tengo un vehículo en el pueblocito de la izquierda, ¿vale? Perfecto. Difle. Se dispara, no sé quién. Plus, ¿eh? El mío. Bien. Oye, ¿has bajado? He bajado porque me ha saltado el alertado diciendo que estaba abajo. Vale, vale, vale. Es que digo ahí un cam-off, tío. Vale, estamos ahí. Vale, Rafa. Hostia tú, Sam. Vale, yo estoy fuera, ¿eh? Estoy donde están las dos edificaciones que tuvimos que destruir. Vale. Ahí estoy yo. Rifle. 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 Hostia, si aquí hay mandanga. Silca. Rifle. Joder, perdonad si no te dejo nada, tío, pero está aquí esto lleno de mierda. No, es que yo, perdóname tú, es que yo no esté a la altura de las circunstancias. Esto es artillería. Digo artillería e infantería. ¿Queda algo por ahí? Algo quedará, seguro. No, lo digo por seguir mirando yo más adelante. Le he tirado a este con el cañón. Sí, creo que... Vale. A ver, yo no soy capaz de ver si hay más cosas a la izquierda porque estoy viendo la mitad del pueblo. Puede que haya algo más. Por eso te digo que de la izquierda... Vale, este ya está... Vale, desde aquí seguro que podemos ver al fondo el valle. Pero... ¡Eh, eh, eh! Disparan, tío. Claro, si es que por eso te digo que yo desde la mitad del pueblo no veo. ¡Ostras! ¿Qué me van a dar, tío? En la edificación cae justo detrás. Todavía quedan tropas. Pero... Pero de las que hemos tirado. Sí. Pero... El siguiente, el siguiente. No el... No el que habíamos destruido en los edificios. Tenemos el mismo problema... Joder. Tenemos en... Ya. Vamos. Pero sigo volando, ¿eh? Vale. Rifle. Digo, rifle. Bloco otro. Rifle. ¿No voy a la trazadora? No. Es que ahora mismo no estoy mirando, tío. Vale, vale, vale. Oye. No te preocupes. Yo no voy a avanzar porque ahí hay el mismo problema que teníamos antes. Vale. Voy a localizar el edificio. Rifle. No des a la montaña. Bien. 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 Madre mía, tú, lo que hay aquí. Y... Rifle. Ostras. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la pego? Bueno, voy a seguir por esta zona, tío. Se han jodido el... La pantalla, tío. Joder. ¿A ti te queda mucho, Alberto? No, no. ¿Por qué? No entro más, tío. Vale. Vale, vale. Ok. No, mira. Me queda nada. O sea, de hecho, ya me quedan dos misiles y ya lo dejo. No entro más porque... Porque... El día hoy no es. Hoy no es tu día, ¿no? ¿No? ¿Os vais ahora que yo entro? Sí, sí, nos vamos ya, tío. Si es que ya sabes que mi hora es mi hora, Legi, también. Ya, ya. Te lo sé, hombre, ya. Bueno, pues nada. Me voy a quedar aquí haciendo algo. Venga, tío. Ok. Bueno. Vale, pues. Y, Legi, yo estoy ya de vacaciones. O sea, que... Pues, tío, qué máquina, tío. Bueno, aquí. Tengo una semana nada más. Bueno. Bueno, voy a llamar a telemaquillón. Buenas son, buenas son, tío. Que yo no tengo. Tena. Bueno, tío. Alberto, mañana se supone que estaré más... Vale. No, no te preocupes, tío. Que yo lo que voy a hacer es que ya voy y termino y aterrizo también. Venga, tío. Un abrazo. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasa, Legi? Pues aquí estamos, tío. Quiero terminar, digo, va, voy a darle aquí un poquillo al tema. Ah. A ver. Hacen muy bien. Sí, no. Pues... Si os pillo bien. No, pues mira, estábamos en el K01, por si quieres seguir. No, sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Como... Llevo tiempo sin meterme. Voy a probar ahora, tío, y eso y... Ah, ok. Y voy a probar con el arma... Con el arma... Está 4 y con el arma 3, ¿eh? Sí. Que encima a nadie este no vaya a macho. Si quieres... Estamos... Estamos... Estamos en directo. Ay... Que estamos... Que... Que sí, seguramente me lo pille, tío. Para jugar. No, no, no. Pues no lo... ¿Eh? Seguramente, tío. Me lo pille. ¿A mi tío? ¿Qué pasa? Va bien de... Va bien de FPS, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vale, coño? Cojonudo, tío. A ver, esto de aquí... Vale. 60 grados, morro arriba. ¿Puedo aderechar el porta? No. No, aquí en... Bueno, no es Abumusa. Es la zona esta del norte, tío. Del K01. Filipeo, tío. No me va el tracking, tío. El tracking, tío, me va perfecto. En... Aquí en el... En el DCS me va bien, tío. Pero en el... No hay manera, ¿eh? ¿En dónde? ¿En cuál, en? En... Coño, yo te lo dije. ¿En X-Plane? En X-Plane, tío. No hay manera, tío. Usa... A lo mejor tienes que usar... Bueno, no sé. El X-Camera, tío. Bueno, si usas el X-Camera, ¿no? No, yo no lo uso. Ah. Tengo un poco, tío. ¿El Hiwi? Sí, serio. Me tengo aquí delante... 4 o 5 Hiwis. Ah, no. Son 2 Hiwis, parece. Y gacelas. A ver si... Tío, esto se anima un poco, tío. Porque con las gafas esto es imposible volar. Sí, va. Y tiene que ser una virguería, ¿eh? Guau, tío. Sí, cuando a mí me iba bien, tío. Si era una... De coña, tío. Si es que... Yo no sé por qué está fallado tanto ahora, tío. Pues no te sé decir, macho. Eh, otra vez. El tracking, tío. A la que lo tocas, tío. Mierda, ¿eh? Esto es otra cosa de las que no me gusta, tío. Bueno, voy para allá. Vale, aquí no tengo manga, ¿no? Ni... Hostias. Tío, y al final te he dicho de esto y al final he llegado tarde, tío. Me cago en la puta. Nada, te estás esperando. Me preparo un vuelecito, tío, que ya lo haremos. Han salido dos escenarios, tío, que no había visto. Bueno, una actualización del de Santander de TDG. Ha salido una actualización. La verdad es que está bastante guapa. Y otra de La Morgal. Me he encontrado en el escenario de La Morgal, que es un aeródromo chiquitito. Que está en Asturias, al lado de Oviedo. Y alucinas, tío, el escenario. En el punto RG, gratuito. Impresionante, tío. Y, guau, era para ir con la Quiner o algo así pequeñito. O con la Pilatus o algo de eso. Y guapísima, tío. Guapísima. Pero bueno, ya al final, como no decías eso tal, que estabas currando. Y bueno, pues hemos decidido, Rafa y yo, ir al DCS. Así es que nada. Bueno, esto. Vale, bajamos RPM. Y nada, chicos, pues yo me voy a quedar por aquí. Los que estéis viendo en directo. Espero os haya gustado. No sé cuántas bajas he hecho al final. Una pérdida. 65 unidades de tierra me he cargado. ¿Ha cabido con el F-18? No, con el cam-off. Con el cam-off. Hasta ahora, Rafa con el cam-off otra vez. Así es que... Ahí lo hemos estado dando. Bueno, chicos, corto el directo. Un abracito. Nos vemos mañana. Chao, chao.